¡Suscríbete al canal! Las 9 y 30, ¿qué tal? Saludos, buenas noches, edición del miércoles Deportes con R. Vamos con la información deportiva. Los miércoles, como siempre, nos detenemos en la actualidad deportiva local, aprovechando que siempre hay jornada de Champions. Y hoy es turno para hablar de todas las novedades de la temporada 15-16 de nuestro equipo de voleibol de Gandía, el Club Voleibol Gandía, que ya está en marcha y ha empezado a rodar desde hace un par de semanas prácticamente todos sus equipos y preparando ya con mucha ilusión lo que va a ser una nueva temporada. Hoy hemos convocado a David Martí, que es el entrenador del equipo, en este caso, senior femenino del Club Voleibol Gandía. Y también, bueno, aprovechando la visita de David, hablaremos de todo un poquito del club y de también cómo afrontan al resto de equipos lo que va a ser la nueva temporada. David Martí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, como decíamos, ya estáis todos en marcha, ya estáis rodando, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ya llevamos unas semanitas dándole fuerte porque el principio de la liga, pues por ejemplo, para los equipos de primera autonómica ya están ahí, que es los primeros de octubre. Y los otros, pues dos semanas después. Muy bien, bueno, lo que es en tu caso, ya estás en marcha con el equipo senior, es el femenino y además, de hecho ya este fin de semana habéis jugado golos de pretemporada. Sí, llevamos ya pues tres semanas y media más o menos en marcha y este fin de semana hemos hecho el primer partido amistoso. Que fue contra el Finestral y además con victoria, ¿no? Sí, la verdad es que el resultado era lo de menos, pero siempre es satisfactorio una victoria, pues quieras o no, pues a la gente siempre le anima. Y más pues sabiendo que es un rival de la liga con la que vas a estar jugando dentro de nada y que le puedes ganar perfectamente, o sea, es decir, que estuvimos ahí, fue un partido muy igualado, date cuenta también que haces muchas pruebas, muchos cambios, también pues las jugadoras las tengo que conocer, tengo que probarlas por todos los sitios, tenemos que hacer técnicas nuevas, adaptarnos y ver pues dónde fallamos, qué hay que hacer de trabajo, también llevar un poquito de sobrecarga de trabajo, hay otras que aún les falta también un poco de rodaje, o sea, es decir, yo creo que es un buen equipo, que nos falta muchísimo, muchísimo trabajo, pero se pueden hacer cosas interesantes. Bueno, en vuestro caso, el equipo sigue un año más en autonómica, que es una noticia importante positiva, y el objetivo, me decías, que será seguir consolidándonos en la categoría, porque será el tercer año este. Sí, o sea, es decir, esta competición es muy dura, solo hay 12 equipos en la Comunidad Valenciana que están en esta liga, hay muchísimos más equipos, pero llegar hasta aquí cuesta mucho, nos ha costado varios años poderlo intentar, siempre hemos estado, hemos sido un equipo así, que siempre hemos estado en las fases de ascenso, pero siempre nos ha costado muchísimo llegar, y ahora cuando hemos llegado, pues eso, el objetivo siempre es consolidarse y esperar a que vengan los equipos de abajo, que las jugadoras de los equipos de abajo vienen pegando muy fuerte, tenemos una cantera muy, muy buena, y la verdad es que es un orgullo tener esta cantera, y que incluso ya, por ejemplo, para el equipo senior, ya vamos cogiendo alguna jugadora juvenil para reforzar el equipo y que hacen un papel muy importante también. Bueno, desde luego nos decís que es una categoría bastante bonita, que no es fácil el hecho de mantenerla autonómica, os movéis por toda la Comunidad Valenciana, comenzáis el próximo mes de octubre, ¿no? Sí, el primer fin de semana de octubre prácticamente dejamos las ferias, o no. En plena feria, creo, lo que arrancáis, 3-4. Es decir, el 3-4 empieza en el juvenil y el senior femenino, o sea que prácticamente dentro de las ferias. Y ahora, pues eso, es muy competitiva esta liga, muy, muy competitiva, y pues vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. El objetivo mínimo, pues siempre es la permanencia, y el objetivo, pues máximo, y ya sabremos cuál es cuando lleguemos al final. ¿Está cerrada la plantilla, o estáis todavía con algún retoque? Cerrada nunca la tenemos. Siempre estamos esperando, pues, a ver, que siempre normalmente, pues, ya tienes más o menos la tienes consolidada, lo único, pues, que siempre esperamos a ver a lo mejor si tenemos un poco de suerte, porque somos amateur, como si dijéramos, que no tenemos tan poco capacidad para poder hacer fichajes, entonces casi todo desde el club, pero siempre a lo mejor, pues, de vez en cuando tenemos la suerte que en la universidad viene algún Erasmus, y da la casualidad de que tiene un nivel aceptable, y alguna vez en el club hemos tenido algún refuerzo que dices, increíble, pero bueno, a ver si nos toca un poco la lotería también eso, ¿no? Pero un poco la plantilla sería cerrada y faltaría a lo mejor, pues, eso. A lo mejor también tenemos otra chica que está ahí en el aire, pero lo que pasa es que también se va a estudiar a Madrid, no sabemos si a lo mejor llegar a... Porque tienes que ir jugando con todo eso, ¿no? Con el día a día también, con la realidad. Sí, sí, son complicaciones que, pues, bueno, que hay que ir salvando poco a poco y adelante. Bueno, tú como entrenador del sereno femenino, pero también me gustaría aprovechar la visita de David para hablar un poquito a nivel general del club, porque para los papás, las mamás o gente adulta, ¿no? Que esté interesado en forma parte de la familia del club Ole Volgandía, puede pasarse en horario de tarde, martes y jueves, siempre lo van a encontrar en el pabellón del Raval, ¿no? Sí, en el pabellón del Raval, todos los martes y jueves, a partir de las 5, siempre están entrenando todos los equipos, o sea, que en cualquier horario se pueden acercar, pueden preguntar, cualquier inquietud que tengan, estamos ahí a su disposición y les podemos dar toda la información que ellos deseen, y tenemos equipos de todas las edades y de todos los niveles. Bueno, porque además tenéis el equipo cadete, que está en la categoría de rendimiento, ¿no? Y que el objetivo es el tercer campeonato de España. Este año tienen un objetivo, se han puesto, el entrenador se ha puesto un objetivo, yo diría que muy alto, pero no imposible de conseguir, o sea, es decir, la calidad que tienen estas jugadoras es increíble, es increíble, hay muchísima, muchísima calidad en estas jugadoras, con un poquito de suerte, porque en el deporte no solo es tener grandes figuras, sino es consolidar un equipo, siempre también el factor suerte siempre influye a veces, pues a lo mejor, un mal día de alguna persona, o una cosa así, que puede decantar la balanza hacia un lado o hacia el otro, yo creo que con un poco de suerte, sí que van a estar ahí, y seremos uno de los equipos, yo creo que abatir de esta liga. Bueno, y luego además tenéis el juvenil femenino, que quedaron cuartos la pasada temporada en liga autonómica, y que imagino que el objetivo, como decía la otra prensa que venía del club, será mejorar esa posición, ¿no? Sí, o sea, es decir, este año, daros cuenta, pues que todas eran juveniles de segundo año, es decir, no hemos perdido ninguna jugadora del equipo, o sea, es decir, hemos ganado alguna más que ha subido, luego ya tienen un año más de experiencia, han estado codeándose con todos los equipos en lo más alto, pues teóricamente deben de poder intentar, por lo menos, estar ahí, o sea, igualar o subir esa clasificación que tuvieron el año pasado, porque todos los factores, o sea, todo lo que incrementa el equipo, pues es más positivo, porque tienen un año más de experiencia, el haber estado en la fase de, en la fase por ir al campeonato de España, pues todas esas cosas, creo que todo, ¿no? Es un hándicap que les va a sumar, y también que contamos con muchas jugadoras en el equipo senior femenino, con lo cual también se incrementan lo que son la cantidad de partidos, la experiencia que tienen, el nivel que es muchísimo mayor en senior, pues, y ya son, pues, juegan mucho más duro, pues todas esas cosas, quieras que o no, pues siempre suman. Muy bien. Bueno, y sin dejar de lado que todavía mantenéis ese convenio, ¿no?, con los colegios de la ciudad, en el que también trabajáis por la base, ¿no?, del voleibol. Sí, correcto. Una de las cosas importantes que podemos tener éxitos es que hace mucho tiempo que decidimos fomentar, pues, el deporte base. El deporte escolar ha crecido en voleibol muchísimo, muchísimo. Nosotros siempre intentamos, pues, que en cada colegio tengan los equipitos, y queremos que se promocione y se realice la actividad en el colegio. No queremos llevárnoslas al club, o despuntar cosas así, que a lo mejor sobresale una y dices, no, no, la llevamos al club. No, queremos siempre que se fomente en el colegio, porque es como si queramos una autopublicidad. Y luego, siempre, al final, cuando terminan la etapa del colegio, pues, como las hemos formado nosotros, llegan capacitadas y técnicamente muy bien para poder continuar en el club. Y entonces, es como si queramos, es una cadena. Yo voy a decirte que luego, conforme se van creciendo las nenas, o las nenas que practiquen el voleibol en los colegios, siempre hay un seguimiento del Club Voleibola Bandía y que pueden formar parte, ¿no?, de vuestros equipos. Exacto, eso es nosotros. Una de las funciones también en las que hacemos es eso, fomentar, promocionar. Vamos a muchísimos colegios a promocionar el voleibol. En otros, pues, también estamos llevando lo que es la actividad del voleibol. Y es muy bonito. Igual, tanto masculino como femenino. El tema masculino está un poco olvidado en ese sentido y nosotros siempre estamos fomentando también el tema masculino. Lo que es a nivel de categorías inferiores, tenemos equipos masculinos, tenemos Benjamín, Alevín, Infantil, no sabemos si este año saldrá a lo mejor el cadete. Estamos allí porque... No es fácil, ¿no?, captar a chicos. No, es muy complicado porque... Hay mucha competencia ahora con el atletismo, el running, fútbol, baloncesto, hay de todo, ¿no? Sí, normalmente los deportes de equipo, el que más prima es el fútbol. Y luego, pues, también... Bueno, pero también ahora está el atletismo, ¿eh? Que la gente ahora... El atletismo siempre, siempre ha sido importante. Siempre ha sido importante. O sea, es decir, la cantidad que tienen ellos de atletas siempre ha sido considerable. Y vosotros tenéis que luchar contra todo eso, me refiero. O sea, más que luchar es ponerle ese granito de arena y hacerlo un poco más atractivo, pues, porque hay gente para todo. Hay gente para todo. O sea, es decir, pues, y yo siempre se lo comento, que los prueben todos. Y el que más les guste, que practiquen ese, porque al final, es... El deporte siempre es muy sano, hagas el deporte que hagas, pero siempre hay uno que te llena más. Y uno cuando hace las cosas con... Pues, que lo llena más, que tiene esa satisfacción, que lo engancha, pues, ese es su deporte. Yo, personalmente, también he practicado muchísimo y al final, pues, mira, el voleibol es el que me engancha. Por el voleibol. Pues, David, que nos agradezco muchísimo de que estés esta noche con nosotros en representación del Club Voleibol Gandía. Os deseamos muchísima suerte al club, también a tu equipo, al senior femenino para esta temporada 15-16. Y como siempre desde el TLCT, bueno, pues, esperamos recibir buenas noticias de todos vosotros esta temporada. Muchísimas gracias y vendremos encantados, pues, a contaros nuestras hazañas. Muy bien. Bueno, pues, gracias a David Martí y nosotros. Enseguida hablamos de más campeonatos que vamos a tener aquí en la capital de la Safford con la llegada de la Fira y Festas, que está a la vuelta de la esquina. Tenemos un campeonato de España de paintball que se va a celebrar aquí en nuestra ciudad y enseguida nos lo cuenta Vicent Borreda. Seguimos en la segunda parte de Deportes con R. Vamos a hablar de Paintball y de la empresa SonPayball en Gandía que van a coger la cuarta jornada de la Liga Española. Además, hay muchas novedades porque tenemos la Mediterranean Cup de paintball en nuestra ciudad, la capital de la Safford. Y esta noche, bueno, pues, está con nosotros Vicent Borreda desde SonPayball Gandía. Vicent, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y también estamos nosotros, Nacho Álvarez, también desde la empresa SonPayball. Nacho, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bien, vamos a hablar de, bueno, pues, doble jornada que teniu para cada semana de Fires, día 3 y 4 de octubre. En primer lugar, imagino que para vosotros como empresa SonPayball debe de ser un luxe el fe de haber acollido la cuarta jornada de la Liga Española que celebra el Campas y a Gandía, Vicent. Sí, la verdad es que después de las cosas que me han hecho en Gandía, diferentes tornejos, los de veniments, hemos hablado de la empresa que lo organiza, que es Adrenalicia, que es el nuestro distribuidor también, y vamos a ver que era una muy buena opción hacerlo a Cian Gandía por el horario, por la situación y por la instalación que tenemos al Camp de Gestión Artificial. Eso no va a deciros que seguís creyendo, la empresa, el proyecto, el Camp de Páñol a Cian Gandía y, bueno, ha quedado espectacular, ¿no?, con la gestión artificial. Sí, trobávamos que para donar el servei que queremos y la imagen y cómo queremos trabajar en la empresa cara al Páñol, se ha de tener unas buenas instalaciones para que la gente, tanto la gente como que comence la actividad hacia Gandía o a la comarca, como los jugadores que vinguen a entrenar, traguen el mayor rendimiento. Muy bien. Bueno, y a banda que también a esa le donan a la ciudad de Gandía el hecho de que a nivel nacional les parles de paintball y también a Gandía, ¿no?, porque muy pocas ciudades hacia un rato a la Comunidad Valenciana practiquen el paintball, ¿no? Muy pocas. La verdad que es un lujo acoger esta jornada. Hace ya años que solo se hacía en Madrid toda la liga, todas las jornadas y agradecer a Adrenalicia por la confianza que nos da y acoger en Gandía todos estos equipos y hace años que no se celebra más que Madrid y que Gandía sea un punto de esta liga es muy importante. Nacho, y además Gandía también estará participando, ¿no?, en este campeonato de España. Sí, correcto, el equipo Drax, que es el equipo que tenemos nosotros de la escuela de paintball aquí en Gandía, pues va a participar el sábado en lo que es la jornada de la Liga Mediterránea y, bueno, esperamos que poco a poco pues vayan saliendo más equipos y promocionar no solo la Liga de España sino distintos torneos y la Liga Mediterránea que se va a hacer toda aquí en Gandía. Efectivamente, porque están hablando de dos jornadas, el domenche día 4 es la cuarta jornada de la Liga de la Camperidad de España, pero el dissabte día 3 al principio es por equipos que ya están formados que solen jugar a las Lligas, claro, no es a nivel amateur, estamos hablando de jugadores federados, ¿no? Sí, bueno. Bueno, digamos de... Més profesional, sí, ya es la mateixa gente que juega en la Liga Española que suele formar equips para jugar estas Lligas, pero al estar más situadas en la costa, claro, el que agafará son equips más de toda la parte esta. Muy bien, bueno, y a banda que también ya tenéis la experiencia de organizar los de bien y bien porque ya váis a tener un otro importante este estivo, ¿no? como va a ser ahí al campo de rugby. Sí, la verdad que quedamos muy, muy contentos de la participación y como se desarrolló el torneo, ya llevábamos, este era el segundo año y por eso, pues la confianza de que las distintas empresas, ya no solo Adrenalice a nivel nacional que nos den esta oportunidad, sino pues a nivel internacional aquí en Europa, pues se han fijado del esfuerzo que estamos haciendo desde Sound Painball pues para promocionar, ¿no? para promocionar el paintball aquí a nivel nacional en España y en concreto en Gandía, hace poco tuvimos un jugador profesional dando clases y eso, pues poco a poco se va corriendo la voz en los distintos campeonatos europeos y es bueno, es bueno que venga gente y para formar equipos y que venga gente de fuera. Es bueno y también convidar a la Chen que este día miramos visar Nacho porque efectivamente el paintball para vosotros no está de nada, ¿no? porque ya porteo años detrás de este esporte pero para la gente sí que cada vez está en auge, ¿no? Es alguna novedad y por tal motivo de técnica de cómo trabajamos mensualmente con la gente del club proporcionamos el material obvio porque... Eso no va a decir vosotros también tenemos material para todos, ¿no? Sí, la verdad que nosotros más que nada una mensualidad asequible para el club se le deja se le deja toda la equipación protecciones la marcadora se le dan una parte de las bolas que utilice y lo que estamos intentando es eso sacar gente de la zona para que ellos inicien sus propios proyectos de equipo igual que nosotros tenemos drags pues al haber más gente entrenando pues que cojan conocidos o amigos que le pueda interesar y se junten se creen sus propios equipos para que ellos tengan unos objetivos y es competir en las ligas que estamos haciendo más cercana y en un futuro pues si estos proyectos de equipo salen adelante pues competir a nivel nacional o ya a nivel internacional es lo que estamos buscando Sí, porque además también como hemos visto estos días en las imágenes que nos remitió hacia la redacción n'hi ha mucha técnica molt d'entrenar darrere incluso también esteu afegiendo la posibilidad de entrenar ya en TRE que veux decir que aneu ya profesionalizándose en el tema Vicent Sí, una parte important de todos los esports es el físico y sí que es veridad que al nuestro campo de gesto artificial podemos trabajar físico en el terra pero volviem posar l'accent en ese punto y hemos pensado en clavar una parte que tenemos de unos 500 metros cuadrados con maquinaria para trabajar con TREX y Workout lo que es cuando trabajan el peso corporal para completar esa parte física que aniría pesando para los entrenamientos tanto de la gente de la escuela como de los equipos y jugadores que vienen a entrenar el mes de semana Muy bien diferentes tipos Es la novedad que ya van a contar hace unos meses que el arca es la sesión de paintball de la Unión Esportiva Gandía que también es important que Gandía también estiga ya por ahí a nivel nacional e internacional Sí, te adones que después de participar unas cuantas veces la gente cuando veu el nombre de Gandía en los cartellos o el equipo el mismo jersey equipación que porto que porto una imagen un color el color morado la gente ya te identifica directamente donde está Gandía y hablando con los responsables de Millennium muchas veces se apropen y ya situen la ciudad porque la feina que estás haciendo promocionando la ciudad desde Millennium va siendo efectiva Muy bien Bueno, y supongo que en el cap ya tendréu más proyectos en menos y con ganas de organizar más los advenimientos a nivel nacional así, porque ahora tenemos el campo que se ha quedado impresionando Correcto, la verdad que pues estamos trabajando para continuar en los proyectos que ya que ya varen finalizar l'an pasado como torneis de estil y ahora tenemos la Lliga Mediterránea que va a ser tres jornadas hasta febrer y con la mentalidad de continuar trabajando continuar trabajando al costado de los mejores por ejemplo en el espacio del workout que tenemos a tener en el paintball pues hay un monitor especializado y también para los chicos van a atender a Jonathan Arroyos jugador de Lisboa Benfica portando todo el físico para la escuela y se separan de trabajar y los proyectos en la mente muy bien así es bueno pues Nacho Álvarez y también Vicent Borredá os agradecemos que habéis estado esta noche así desejaros mucha suerte también con el proyecto y con este de Ven y Ven que celebraré días 3 y 4 y supongo que la gente también podrá ir a a Volevos Sí la entrada es lliure en todo el mundo que quiera venir en la Avenida del Grau un poco más en detrás de lo que es el invernacle lo que era el invernacle de la Nerea y nos pueden encontrar con los carteles a la carretera y el acceso es lliure para que puedan venir a disfrutar y saber cómo de excitante es el paintball de competición así es paintball de competición y si alguien tiene algún cumpleaños o alguna despedida puede hacer algo allí también ¿no? cada semana bueno que gracias y muchas gracias de cara y secas de semana bueno pues nosotros lo dejamos aquí mañana volveremos a las 9 y media con más deporte en Tele7 recordando en nuestras redes sociales DeportesT7Safor nuestra cuenta de Twitter y nuestra web Tele7Safor.com con todos los reportajes de la semana y si os apetece ver las entrevistas de hoy bueno pues ya las tenéis colgadas en nuestra web mañana volvemos con la última hora de Valencia ¡Gracias!